Juventud de lucha proletaria, ilusión del porvenir, de la esperanza libertaria que alumbra nuestro vivir. Es nuestro lema, la anarquía, es nuestro escudo la verdad. Damos el pecho, si es preciso hasta morir, morir por la libertad. A la anarquía, tan bien y generoso, esforzado luchador. A que en el tiempo ni el partido, el entusiasmo amador. La juventud es que recuerda, que en su vida te será. Vivamos siempre la anarquía, que yo soy, soy de justicia social.